¿Cómo se llama José Ortega Gasset? Dedicó una parte considerable de sus investigaciones a partir de los años 30 a pensar la ciencia, la tecnología y su influencia en la sociedad. Muchas de sus ideas son tremendamente valiosas y sobre todo sorprendentemente actuales. Cuando él habla de la ciencia y de la técnica se centra sobre todo en el aspecto de la correlación intensa que hay entre ambas. Y lo hace a partir de sus estudios sobre la influencia de la física tanto en el desarrollo científico como en el desarrollo tecnológico contemporáneo. Considera que la física se ha convertido en una ciencia no solo valiosa por sí misma, sino mucho más valiosa por el papel que desempeña como modelo del conocimiento y también como ejemplo de aplicación pragmática de los resultados del conocimiento. En ese sentido, Ortega, a partir de esos presupuestos, piensa la proyección social y política del conocimiento científico. Y hay distintas obras en las que aborda estas cuestiones, pero una particularmente significativa es la meditación de la técnica. Como digo, es sorprendentemente actual todo lo que él plantea. Cuando él habla de la técnica, como es obvio, se está refiriendo a lo que nosotros habitualmente llamamos la tecnología. Él prefiere utilizar el término técnica porque con ello viene a subrayar que hay una continuidad en la historia de la humanidad. Es decir, él considera que la humanidad no habría podido evolucionar sin apoyarse para su supervivencia en la técnica. La técnica considera, de hecho, que es una aplicación directa de la inteligencia humana y entiende que la inteligencia es un mecanismo de supervivencia. Por tanto, considera la técnica como un sistema que nos permite adaptarnos a la realidad. Y aquí él va viendo cómo va evolucionando la historia de la técnica y cómo, a partir del Renacimiento, entra de lleno la ciencia a convertirse en el centro, en el aspecto crucial de la investigación con aplicaciones técnicas. Esto, para él, tiene una gran relevancia, como digo, también en el plano social y en el plano político. Todas las cuestiones que hemos planteado en relación a la evaluación de los resultados y aplicaciones de la ciencia y de la tecnología, las estudia Ortega y Gasset a su manera. Pero, antes de entrar en ello, me gustaría recalcar cómo todo esto lo enmarca dentro de una cierta antropología, dentro de una cierta concepción de lo que es el ser humano. Y para él, el ser humano no solo pretende vivir, sino que necesita sobrevivir. Le da un sentido específico a esta palabra de uso corriente y para él significa que el ser humano tiene que conseguir una existencia que está por encima de la mera supervivencia en el sentido biológico del término. Y aquí entra un concepto muy interesante en Ortega, que es el concepto de lo superfluo. Para él, el ser humano necesita producir distintas cosas que objetivamente son superfluas. Pero, para él también, estudiando históricamente la evolución de la técnica, es evidente que en el ser humano lo superfluo acaba siendo lo más necesario. Por tanto, la técnica, la tecnología nos ayudaría a crear un entorno propiamente humano y crear todo aquello que necesitamos. Hay una idea polémica a propósito de esto en Ortega, que es cuando define la actitud del ser humano en su uso de la ciencia y de la técnica como una actitud que persigue la reforma de la naturaleza. Esto, evidentemente, tiene un aspecto problemático que no escapa a Ortega. Es decir, él considera que la técnica se ha creado para resolver problemas, pero que puede acabar convirtiéndose ella misma en un gran problema. De esta forma, nos plantea que, en efecto, los problemas derivados de la ciencia y la tecnología solo se pueden resolver con más ciencia y más tecnología, pero la ciencia y la tecnología no nos pueden proporcionar un saber acerca de los fines que perseguimos con nuestra acción, de los objetivos que perseguimos con sus aplicaciones. Esos fines tienen que ser objeto de una reflexión ética y tienen que barajarse aspectos éticos para poder definirlos de manera aceptable. En el fondo, lo que subyace a todo esto es una idea que expresa Ortega con una frase muy llamativa, diciendo que la posibilidad de construir un mundo que depende de la ciencia y de la técnica es algo que está inseparablemente unido a la posibilidad de destruirlo. Ortega.